El discípulo no es más que el maestro ni el servidor. El discípulo no es más que el maestro ni el servidor. El discípulo no es más que el maestro ni el servidor. Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo, de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos invita a confiar en Él. Nos invita a poner toda nuestra confianza, sobre todo en la protección, en Él. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos ido sintiendo vulnerables, nos hemos ido sintiendo impotentes ante las dificultades de la vida o ante algunas personas que eran más grandes, más fuertes, más inteligentes o que tenían alguna posición de autoridad o de poder. Y esto ha ido generando en nosotros un dolor, un temor e incluso reacciones de violencia, de negatividad que nos llevan a rechazar a los demás e incluso a reaccionar de manera negativa. Esto es lo que llamamos miedo o fobia, pero es aquí donde el Señor nos invita a no ser presa de nuestros traumas, de nuestra vulnerabilidad, sino a centrarnos en nuestra relación con Él a través de la oración. Jesús nos dice específicamente, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Y si nosotros nos llamamos cristianos, pues tenemos que recordar la historia o el ejemplo que nos ha dado nuestro maestro Jesús. Él mismo sufrió lo que fue la traición, el abandono. A Él mismo le dijeron que expulsaba a los demonios con el poder de Belzebul y fue perseguido. Es aquí donde el Señor verdaderamente nos anima a saber aceptar las dificultades de cada día y los problemas de cada día. Por eso Jesús también nos anima y nos dice, no teman a aquel que solamente puede dañar nuestro cuerpo. Temamos más bien a aquel que también puede matar el alma, arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Es decir, tengamos cuidado porque a veces con el miedo terminamos buscando respuestas fáciles y somos presa de brujos, de adivinos, del mismo demonio que se disfraza también de nuevas formas, de nueva era, de soluciones fáciles que no ponen a Dios en el primer lugar, sino que simplemente tratan de tranquilizar nuestra preocupación. Yo te invito para que cuando tengamos dificultades podamos tomar nuestro rosario, podamos ponernos en oración, buscar los sacramentos y pedirle al Señor que nos conceda la paz, el consuelo y la tranquilidad para no dejarnos llevar por el miedo ni por el dolor, sino que verdaderamente podamos confiar en Él sabiendo que el Señor nos acompaña. Esto es aprender a reconocer a Jesús delante de los hombres, aprender a confiar en Él, a orar y esperar haciendo lo que nos corresponde, yendo al médico, yendo a los especialistas en cada una de las situaciones. Señor, hoy queremos abandonarnos en Ti. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte porque Tú estás a nuestro lado, porque Tú nos acompañas, porque nuestra vida está en Tus manos, Señor. Hoy queremos entregarte nuestros cuerpos, nuestro corazón, queremos entregarte nuestro miedo al sufrimiento, ya sea físico a través de una enfermedad, o ya sea del corazón respecto a las situaciones, los rechazos, las dificultades. Señor, hoy queremos postrarnos ante Ti para reconocer que Tú eres nuestro Dios, nuestro salvador, nuestro único Dios, y que nuestra vida está en Tus manos. Señor, ayúdanos para proclamar con nuestra vida, y no sólo con nuestros labios, que Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Hoy nos ponemos delante de Ti, renovamos nuestra consagración a Ti, nuestra entrega a Ti, y también de todo lo que poseemos y quienes poseemos. Que Tu bendición nos acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Nos seguimos encomendando a sus oraciones con el Padre Gastón. Estamos en la provincia de Misiones, en un encuentro regional del NEA de la Renovación Carismática Católica, de formación para jóvenes. Y te recuerdo que mañana, como todos los 16 de cada mes, desde las 18.30 horas, tendremos la Santa Misa Santo Rosario, Eucaristía y Adoración, orando por enfermos y afligidos, presencial en la Parroquia San Roque, que presidera el Padre Gustavo Hamoud, y también virtualmente desde nuestro canal. Seguimos unidos en oración.